Hola chicos bienvenidos a la lección número 8 de la clase de fe real titulada la sexualidad una cuestión de atracción lo que yo pienso imagina que comentas con un amigo o amiga voy a esperar a casarme para tener relaciones sexuales creo que el sexo es algo especial quiero reservarlo para el matrimonio tu amigo o amiga se ría carcajadas estás hablando como los locos no hay nada de especial en el sexo no es más que una actividad placentera sencillamente si lo disfrutas tienes que hacerlo y créeme es demasiado bueno que piensas es acaso el sexo una experiencia especial que debe reservarse para la relación culminante de la vida o es sencillamente una forma normal y saludable de decir me gustas y de disfrutar de un momento de placer que tratan de decirnos los padres tienen que enviar a los jóvenes a la escuela para educarse y no para coquetear con el sexo opuesto tanto el bien de la sociedad como el más grande interés de los estudiantes exige que no intenten conseguir un compañero para la vida mientras su propio carácter aún no ha sido desarrollado y su juicio es inmaduro elena g de guay y que el sexo vende en todas partes incluyendo el canal en tv y los anuncios de cerveza venden cuerpos jóvenes y hermosos presentados en una forma sensualmente atractiva con el fin de vender y hacer dinero es demasiado fácil caer en la trampa de pensar que verse sexy es todo lo que importa y que ceder a todo deseo sexual es la forma natural de actuar el proceso de maduración de un joven cristiano implica valorar su propia sexualidad dios te hizo hombre y mujer con el cuerpo las hormonas las emociones y los deseos que tienes por ello dios desea que aprendas a canalizar esos deseos en las relaciones apropiadas y en el momento apropiado que dice dios luego dios el señor dijo no es bueno que el hombre esté solo entonces dios el señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne de esa costilla dios el señor hizo una mujer y se la presentó al hombre el cual al verla dijo esto si es de mi propia carne y mis propios huesos se va a llamar mujer porque dios la sacó del hombre por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a una esposa y los dos llegarán a ser una sola persona génesis 2 18 al 24 cómo podrá el joven llevar una vida limpia viviendo de acuerdo con tu palabra salmo 119 9 ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del señor jesús lo que dios quiere es que ustedes lleven una vida santa que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa no compasión y malos deseos como los agentes que no conocen a dios primera de tesalonicenses 4 del 2 al 5 que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales porque dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio hebreos 13 4 que tiene que ver conmigo que significa tomar la decisión de conservar la pureza sexual en primer lugar significa que no marcharás al compás de la cultura que te rodea en nuestra sociedad todo pareciera estar dirigido a hacer la pregunta quién está bueno o buena y quién no lo está y quienes deciden tener relaciones sexuales prematrimoniales son aquellos que consideran que están buenos o buenas atrévete a ser diferente te perderás muchas cosas es cierto te perderás embarazos no deseados enfermedades de transmisión sexual y muchos desengaños al entregarle tu amor puro y verdadero a alguien que no lo valora si eres afortunado o afortunada y decides alejarte de situaciones en las que estarías exponiéndote a pisar un terreno peligroso también te perderás de estar involucrado o involucrada en algún caso de violación durante una cita no es fácil marchar a un paso diferente del marcado por la sociedad no es fácil valorar el hermoso cuerpo que dios te dio y decidir preservarlo para el amor legítimo y duradero no es fácil pero vale la pena cómo funciona estás preparado preparada para mantenerte sexualmente puro o pura hasta el matrimonio de ser así porque no lo pones por escrito completa las declaraciones de más abajo utilizando tus palabras deseo permanecer sexualmente puro o pura porque algunas cosas que debo hacer o dejar de hacer para cumplir estas promesas son cuando las cosas se pongan difíciles haré lo siguiente para honrar mis compromisos espero que te haya gustado la lección nos vemos la próxima clase chao chicos y